Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este lunes 13 de abril, transmitiendo completamente en vivo desde la delegación del Pitillal en la plaza, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Una plaza que luce completamente vacía. Afortunadamente, no sé si es por la hora al 100%, o sea, porque la gente ya por fin está tomando las recomendaciones de una manera más propositiva para tratar de erradicar esta problemática lo antes posible. Pero son las 9.40. A las 9.40 hay algunos negocios abiertos todavía, por lo menos la zona donde venden los elotes, las salchipulpos y las crepas y hot dogs y demás siguen abiertos y ahorita ya están cerrados. Comentarles también que apenas llegaba yo a esta zona de la plaza cuando me abordaron un par de policías que están resguardando la zona. Eso habla de que al menos en este primer cuadro del Pitillal ya están tomando en serio el tema de cerrar los espacios públicos, algo que es totalmente plausible porque el Pitillal era una de las zonas más problemáticas donde la gente no estaba tomando las medidas necesarias que daba la Secretaría de Salud. Y bueno, ya una vez dicho lo propio, comentarles que lamentablemente se acaban de confirmar dos casos nuevos de COVID-19 en Puerto Vallarta. La Secretaría de Salud del gobierno del estado de Jalisco ha confirmado dos casos nuevos y con esto Puerto Vallarta llega a 14 casos. 14 casos de los cuales 3 pertenecen a personas que lamentablemente ya perdieron la vida. Estos 14 casos son únicamente de este destino turístico. En cuanto a la octava región sanitaria, que lo repito transmisión tras transmisión y no me voy a cansar de repetirlo hasta que la gente sepa cuál es la jurisdicción de la región sanitaria. La región sanitaria número 8 corresponde a los municipios de Puerto Vallarta como Cabecera, Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián, Mascota y Talpa. En esos seis municipios a los que corresponde esta región sanitaria hay ya 16 casos. 14 casos en Puerto Vallarta y dos casos más en Tomatlán. Y de estos 16 casos hay cuatro personas fallecidas, tres en Puerto Vallarta y una más en Tomatlán, para un porcentaje de mortandad de la enfermedad, al menos en la región sanitaria, de un 25%. Este 25% es mucho más elevado que la tasa de mortandad que se viene reflejando a nivel internacional, que apenas sobrepasa el 6%. No sabemos realmente a qué se debe, no sabemos cuántas pruebas están en camino, cuántas pruebas se han hecho, cuyo resultado todavía no llega y todavía no se confirma, pero la tasa de mortandad del COVID-19 en Puerto Vallarta y en la octava región sanitaria, que también abarca a Tomatlán, pues es bastante alta. Comentarles, para las personas que van llegando a esta transmisión en vivo, me encuentro en la plaza del Pitillal, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se acaban de confirmar dos casos nuevos de COVID-19. Con esto, Puerto Vallarta, pues llega a 14 casos. Puerto Vallarta es el tercer lugar a nivel estatal, únicamente detrás de Guadalajara y de Zapopan. Zapopan hasta ayer estuvo en la punta del ranking de municipios con más casos de COVID-19. El día de hoy, Guadalajara ya los rebasó. Son 54 casos en Guadalajara, 53 en Zapopan, si no recuerdo mal el dato. Y en tercer lugar está Puerto Vallarta con ya 14 casos. Sin embargo, en la cantidad de personas fallecidas, Puerto Vallarta se encuentra en la cima con tres personas que lamentablemente han muerto por COVID-19. Y pues esas son cifras que realmente nos tienen que preocupar, pero sobre todo nos tienen que ocupar. Estas cifras que les doy a conocer no son cifras inventadas por Milton Colmenares o no son cifras inventadas por Vallarta Independiente. Son cifras que da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Sabe usted que todos los días a la una de la tarde se hace un corte. Este corte se hace a nivel nacional y a las siete de la tarde, desde Palacio de Gobierno, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emite el comunicado técnico diario. Poquito después, entre las ocho y las nueve de la noche, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco emite su corte también correspondiente específicamente a esta entidad. Y es ahí en donde nos damos cuenta de cómo vamos, de cuál es la radiografía general de lo que ocurre en Jalisco y lo que más nos preocupa, lo que ocurre en Puerto Vallarta. Así que hay dos nuevos casos y pues que esto sirva para que todas las personas todavía pues aprieten más las tuercas en el tema de las recomendaciones. El quédate en casa debe ser la prioridad, la prioridad para las personas que vivimos aquí, que vivimos en Jalisco. Y este quédate en casa incluye también a las personas que van a trabajar y ojo con el sentido del quédate en casa. Si usted todavía es de los afortunados que tiene su trabajo, vaya a trabajar, vaya y gánese su sueldo, vaya y gánese el sustento, pero hágalo con todas las recomendaciones. Con la sana distancia, lavándose las manos cada 20 o 30 minutos y no se las puede lavar con su gel antibacterial. Si va a tener mucho contacto con otras personas y usted desea ponerse un cubrebocas, hágalo, no está de más. Y cuando llegue a su casa, antes de ser afectuoso con los suyos, bañese, lávese bien las manos, haga todo lo necesario para que usted, que tiene la fortuna de tener un empleo, no se convierta en un riesgo para su propia familia. Y para aquellas personas que lamentablemente ya no tienen trabajo, que son madres y que ya no están llevando a sus hijos a las escuelas y que no tienen absolutamente nada que hacer en las calles, tómeselo literal, quédese en casa, salga únicamente a lo esencial, a comprar comida, a comprar insumos. Si va usted al supermercado, vaya un solo integrante de la familia. Si es necesario hacer una lista de despensa, hagan la lista de despensa, pero no vayan más de uno. ¿Por qué? Porque los supermercados, además de que no están dejando pasar a más de un integrante por familia, pues tienen muchos sitios que pudieran considerarse de riesgo, desde el carrito del supermercado, que pues es tocado por varias manos antes de que lo toque usted, hasta los propios productos. Son todas estas recomendaciones que se pueden aplicar y ya dejemos de una vez por todas ese pretexto de, y si no salgo de mi casa, ¿quién me va a mantener? Por eso estamos haciendo la separación muy correcta de aquellas personas que todavía tienen trabajo, salgan a trabajar, pero cuídense muchísimo. Todas estas estrategias, porque son medidas para una estrategia nacional, todas estas estrategias se tienen que implementar para tratar de contrarrestar la fuerza del virus. Lamentablemente, hace un par de semanas decíamos en Puerto Vallarta, hay que cuidarnos para que el coronavirus no llegue. Lo que tenemos que decir ahora es, hay que cuidarnos para que el coronavirus no tenga mucho impacto. Era muy difícil, era muy difícil que ocurriera que en Puerto Vallarta no hubiera casos, porque todo febrero, todo enero y la primera mitad de marzo, que es cuando nosotros todavía estábamos en libertad, por llamarlo de alguna manera, y la enfermedad ya existía en otros países del mundo, Puerto Vallarta recibió a decenas de miles de personas, decenas de miles de turistas en el aeropuerto, a través de carretera, a través de cruceros. Decenas de miles de personas que venían de otros países en donde ya había contagios, vinieron a Puerto Vallarta. Por eso era casi imposible pensar que Puerto Vallarta no iba a tener personas contagiadas. Por eso también decimos lo que dijimos en la transmisión de hoy por la tarde, vamos un mes retrasados. Y esto también lo digo para que usted, que ahorita dice, bueno, son 14 casos en Vallarta comparados con otras ciudades en donde hay miles de casos, pues vamos bien, vamos bien hasta ahorita. Pero créame, 14 no es la cifra final. 14 es apenas el comienzo de una serie de pruebas que van a resultar positivas en Puerto Vallarta y que van a acrecentar esta cifra. Y no quiero ser pesimista, ni alarmista, ni tendencioso, ni amarillista, ni parcial, ni muchos adjetivos que mucha gente nos ha dicho. Lo que queremos hacer es una advertencia para la gente, para que de una vez por todas tome estas medidas sanitarias, las haga propias, las haga carne y las llevemos a cabo. Insisto, ahorita ya no es para que no llegue el coronavirus. Ahorita es para tratar de contener al coronavirus, para tratar de contener la cifra de contagios. Si esto que le estoy informando, que es de la propia Secretaría de Salud, no le sirve a usted para que haga conciencia, pues entonces yo no sé qué es lo que necesita para hacer conciencia de una vez por todas. Recuerde, los grupos más vulnerables son las personas mayores de 65 años. Las mujeres embarazadas son un grupo sumamente vulnerable. Las personas que tienen enfermedades como diabetes, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, que tienen asma, que tienen dificultades respiratorias, que tienen cáncer o que tuvieron cáncer hace poco, que tienen VIH, aquellas personas cuyo sistema inmunológico por alguna razón sea más débil que el resto. Todas estas personas son un grupo muy vulnerable y la mayoría de las familias mexicanas tienen por lo menos un integrante dentro de esta zona de riesgo. Si usted es de las personas escépticas o de las personas que piensa que el COVID-19 no le va a hacer nada, a lo mejor tiene razón. A usted que está fuerte no le va a hacer nada, pero piense en el sector vulnerable, piense en sus papás, piense en sus abuelos, piense en sus tíos, en sus tías, piense en la mujer embarazada, piense en aquella persona diabética, en aquella persona hipertensa, en aquella persona obesa, en aquella persona asmática. Todos ellos van a batallarle mucho en caso de que no nos cuidemos. Voy a leer algunos comentarios. Tenía este mensaje muy importante que dar porque la verdad es que 14 suena poquito, pero es una cifra que va a ir creciendo todos los días y es por eso que tenemos que dar este mensaje. ¿Qué solo se ve? Dice Mari. ¿Qué solo se ve? ¿Y qué solo debe de estar? Buenas noches a Lilia Casillas, buenas noches también a Gemi por acá. Qué bueno que la población tome conciencia, pues parece que poquito a poco quieren tomar conciencia ya. Ya era hora, dice Blanca, dice por acá. ¿Dónde se contagiaron? ¿No son parientes o amigos de los otros? Verónica, esa información no la manejamos porque no la emite la propia Secretaría de Salud y aunque la emitiera, al ser datos personales, no estamos dispuestos en Vallarta Independiente a dar a conocer esa información. Dice por acá, si no fuera por ti, creo que no sabríamos nada. Juanita, he visto que otros medios también de manera responsable, no todos, pero otros medios de manera responsable están emitiendo la información, los cortes diarios. No todos están tomándose pues esta labor de transmitir en vivo para tener esta retroalimentación, este feedback, pero son varios los que estamos trabajando y estamos trabajando por el bien de la ciudadanía. Dice por acá, al parecer ya entendieron, ya se ve solo. Acá dice, pues esperemos que con esto aprendamos a que es mejor prevenir que lamentar. Esto será duro para muchos de nosotros, pero es algo que va a pasar y siempre después de la calma llega la tempestad. Creo que te refieres a que después de la tempestad llega la calma. Sigamos haciendo conciencia y sigamos en casa para no sumar más casos en esta lista. Es el objetivo. El objetivo ya no es evitar que llegue el coronavirus. El objetivo ahora es evitar que se siga propagando. Puerto Vallarta es el tercer lugar de infectados en el estado de Jalisco. Sí, y el primer lugar en casos de defunciones. Dice, hola Milton, ¿cuándo vienes para Ixtapa? Mucha gente no entiende el quédate en casa blanca. Pues independientemente de que vaya yo o no como medio, quienes tendrían que ir son las autoridades. Por ejemplo, mira, acá a mi derecha en la delegación está un policía del otro lado por donde está el kiosco. Hay por lo menos otros tres policías. Estos policías, en cuanto me vieron que llegué, me abordaron y me dijeron que no podía estar aquí. Yo les pedí permiso, les dije que era un medio de comunicación que iba a realizar una transmisión súper corta y por eso es que me están dejando transmitir. Pero una vez que transmita, yo me voy. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? No tiene que ir un medio, tiene que ir la autoridad y retirar a todas las personas que no están cumpliendo con la normativa, que no es una normativa ni siquiera municipal, que viene desde el gobierno federal. Dice por acá, siempre punto alta información, pues intentamos darles la información lo antes que podemos. Dice, vayan a la Aurora, que la gente ahí no entiende, se van a jugar y a tomar. Dice Claudia, ahí está, gobierno municipal de Puerto Vallarta, sabemos que nos escuchan. Háganle caso a la gente de Ixtapa, háganle caso a la gente de la Aurora, están solicitando su apoyo. Lejos de ir nosotros a darle difusión, les toca a ustedes como autoridad ir a esos lugares para tratar de poner orden, porque los que le vamos a batallar al final de cuentas somos los que sí nos estamos cuidando. Dice por acá, se ve triste, pero la verdad da alegría ver esa plaza así en estos tiempos de crisis, porque al fin estamos aprendiendo a quedarnos en casa. Por acá dice, una pregunta, ¿no podría informar de qué colones son los casos? No, no vamos a informar, no vamos a dar esa información porque no queremos que haya agresiones ni discriminación contra las personas que salen con un diagnóstico positivo. Hay que trabajar porque las deudas no esperan, pero sí hay que hacerlo con responsabilidad, sorpresa, encanto. Es justo lo que quiero decirles. Yo, por ejemplo, estoy trabajando y ustedes me escuchan o me ven únicamente cuando transmito, pero créanme que andamos en la calle platicando con la gente en los poquitos eventos gubernamentales para tratar de dar la información y siempre cuidándonos. Dice acá, y si no hay ni para comprar, no tenemos trabajo, somos cuatro de la familia y quedamos igual sin trabajo. Esa es una situación muy lamentable, Guadalupe. Ojalá que los apoyos gubernamentales no tarden en llegar, si es que van a llegar. Así comenzó Morelia y fue subiendo, dice Verónica. A ver, a ver, a ver, la plaza del Pitillal. Pues deberían de cuidarse la gente que haga caso, que no sean tan de plano orejones. Aquí donde vivo son 58 al momento en San Luis Potosí y se están tomando medidas muy severas. Pues ojalá que aquí en Puerto Vallarta o en todo el estadio, el estado de Jalisco, el estadio no, el estado de Jalisco, también tomaran medidas un poquito más severas para meter a sus casas a las personas que no tienen absolutamente nada que estar haciendo en las calles. ¿De dónde son los casos? No vamos a dar esa información. Dice por acá, a ver, a ver, mucha gente está entrando en pánico blanca y con este comentario voy a irme rápidamente a otro tema que hemos tratado muchísimo. Ahorita el pánico es por la desinformación, porque hay mucha información falsa o es mucha información la que se está especulando a través de las redes sociales. Por eso reiteramos la invitación y el llamado a nombre de la ciudadanía de Puerto Vallarta a las autoridades, al presidente municipal, a la octava región sanitaria que es la representante del gobierno del estado, a los directores del regional, del IMSS, del Issste, de los hospitales privados. Nada les cuesta darnos un corte diario de qué ocurre en Puerto Vallarta. Por ejemplo, ayer me preguntaban cuántas pruebas están en camino. Lamentablemente no tengo ese dato. ¿Por qué no tengo ese dato? Porque ni la Secretaría de Salud del Estado ni la Secretaría de Salud Federal nos lo envían a través de sus boletines. Pero sería muy interesante saber cuántos hay confirmados, que para hoy son 14, y cuántas pruebas más están en espera de resultado para medianamente saber en qué situación estamos a nivel estatal, y a nivel nacional. Esa información, por supuesto que nos las podrían dar los diferentes titulares de los hospitales aquí en Puerto Vallarta, de los hospitales y de las clínicas, lamentablemente brillan por su ausencia. Son muy, muy, están omitiendo mucha información muy, muy importante y lamentablemente pues hay muchas preguntas que sí pudieran responderse que deciden ellos omitir. No sabemos por qué, no sabemos si tienen miedo a las críticas, no sabemos si tienen miedo a la reacción de la gente. Pero así como los medios de comunicación estamos saliendo todos los días a tragarnos las mentadas y a tragarnos los insultos, lo bueno sería que la autoridad saliera, diera certeza de toda esta información que nosotros emitimos y así la gente tendría más información y al mismo tiempo de tener más información tendría muchas mayores herramientas para poder protegerse. Dice acá, a ver, a ver, una pregunta, ¿cuándo será el nuevo mensaje del gobernador para saber si se podrá laburar o no? Blanca García, no tenemos esa fecha lamentablemente, pero la fecha oficial es el 30 de abril, aunque te podemos adelantar que no va a ser el 30 de abril. Se va a aplazar por lo menos un mes o un mes y medio más. ¿Sobre las escuelas iremos a regresar el 30 de abril? No, lo más seguro es que van a regresar hasta junio. ¿Sabes aproximadamente cuándo estaremos en tercera fase? De acuerdo a lo que dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, lo dijo hace cuatro días, en dos semanas, es decir, en aproximadamente diez días. Milton, buenas noches, nos están atendiendo en el IMSS, partos y sin trabajo, esto es desesperante, dice Miguel Martínez. Hasta donde sé Miguel Martínez, los partos sí los están atendiendo, pero vamos a investigar porque hay mucha gente que nos pregunta sobre citas, sobre análisis que tiene que ver con el IMSS. A ver si en el IMSS, si el doctor Humberto Valdivia nos regala una entrevista. Dice, por acá, hola Milton, buenas noches, acá por Santa Fe, por la calle San Ramón, hay muchos niños aquí en la calle, pero sin mucho, pero son muchos. Ahí esos padres están irresponsables, hagan algo por favor con estos niños. Ahí está la autoridad, a ver, es en Santa Fe, por la calle Ramón, San Ramón, autoridad de Vallarta. Vamos poniendo orden hacia allá. Dice acá, y esos son los casos confirmados, me imagino que hay casos pendientes de resultado, bien, que no han llegado al hospital. Voy a finalizar con una pequeña multiplicación. ¿Se acuerdan ustedes hace tres días que Hugo López-Gatell habló del modelo Sentinela? Este modelo Sentinela que se está utilizando en Estados Unidos, se utilizó en Italia, que es para darte cuenta de, además de los casos confirmados, cuántos casos podría haber de personas contagiadas. Tomando en cuenta el contexto de México, el modelo Sentinela indica que debemos de multiplicar la cantidad de casos contagiados por 8.2. Y entonces, si en Puerto Vallarta son 14 personas confirmadas, si multiplicamos 14 por 8.2, son 115 personas que podrían estar infectadas. Esto, repito, no es un modelo que nosotros estemos estableciendo. Este es un modelo, el modelo Sentinela, que dio a conocer la Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo López-Gatell. No es para que se alarmen, es para que sepan que las cifras que tenemos hasta el momento no son las cifras reales. Y no porque se estén ocultando, porque el resto son personas que o no presentaron síntomas, o todavía no los presentan, o presentaron algunos, pero decidieron no atenderse, o son personas que fueron a atenderse, pero que los médicos decidieron no hacerle las pruebas. Hay muchísimas variables. Es por eso que este modelo Sentinela multiplica la cantidad de casos confirmados por X número. Y en el caso de México, el subsecretario de Salud dice que es por 8.2. Entonces, esa información para que usted la tenga muy en cuenta, para que usted la valore y para que de una vez por todas se ponga las pilas como buen ciudadano. Desde la Plaza del Pitillal me despido, Puerto Vallarta, Jalisco. Soy Milton Colmenares, transmitiendo en vivo para Vallarta Independiente. Cuídese mucho y le invitamos a que el día de mañana se mantenga atento de nuestras transmisiones.